chicos soy joey acabo de capturar un grooving shiny como veis está muy 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 guapo la verdad cambia bastante con el original y lo que vamos a hacer ahora es reaccionar a sus evoluciones vamos a evolucionar a este al principio vale como veis ya se ha spoileado esta evolución pero la más importante es la última vale es que he evolucionado a este pero luego os quiero decir que necesitas un módulo cebo magnético que te lo regalan en este evento y para evolucionar lo vale y también espero que no os hayáis perdido este evento aparte de capturar los shinies te dan el doble de caramelos y si le tiras una valla piña te dan el cuádruple de caramelos entonces te están dando 12 caramelos cada cada grublin de estos entonces como veis lo tengo en negrita la última evolución tengo el módulo cebo activado y voy a evolucionar lo vamos a reaccionar todos lo guapo que está este pokemon no sé cómo es en su forma shiny vale lo habré visto alguna vez puede ser o no no se sabe pero seguro que está mega guapísimo madre mía está hiper cheto vika bolt yo la llamaba volkabolt grublin y no sé ni ni por qué me equivoco de nombres como veis vika bolt está muy muy cheto vale vamos a buscarlo aquí como veis este es el original que es azulito y amarillo bastante guay originales los colores y el shiny está mega hiper cheto poderoso vale o sea está guapísimo vale de hecho vamos a poner los vari colores vamos a buscarlos y como veis este rojito y este es rojito y de normal este ya sabemos que es amarillito y este verde así que espero que os haya gustado este vídeo no olvidéis de darle like suscribiros activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo bye